¿Cuáles son las instituciones? Tan sorprendente que no sabemos, hoy día estamos en un mundo y no sabemos qué va a pasar pasado mañana. Bueno, que esto que nos está pasando, va a pasar rápido en las instituciones que ustedes van a abordar. Voy a mostrarles a ustedes, a todos, algunas de esas instituciones concentradas exclusivamente en la ciudad de París. Bueno, vengo de ahí. Y vamos a ver nada más que dos iglesias, que son de pacatas de diseño 1, dos bibliotecas, y son primas que van a abordar en la arquitectura 2. Va a pintar en Montego y centros culturales lo van a subir en uno de estos casos, en particular, que es el centro Mautil. Y en el caso de... y luego del museo, les voy a mostrar un par de museos recientes. Esto es el París, lo que emerge ahí por primera vez limpio, absolutamente limpio, es la Saint-Chapelle. Esta es la capilla real, el palacio real de la ciudad del país de Francia, estaba ubicado justamente en esta isla, la isla de la ciudad en el centro de París. Todo esto también no acaba, es el que sale desde aquí, en el siglo XIX, en el siglo XVII, en el siglo XVII, es el palacio de justicia. Pero en él, dentro de ello, la preservación, ya incluso en esa intervención, de esta joya, que es la capilla de la corona. Esta capilla de la corona tiene una particularidad. ¿Ahora? Entonces, cómo ha quedado limpia, por primera vez. ¿Ahora? Esto es como se ve desde el palco, como ha sido preservado, y aparece con toda claridad el esplendor de la arquitectura bótica. Bueno, Kant decía que la estructura es la hacedora de la luz, y que la luz es la hacedora del espacio. Yo creo que esta aceleración de Kant tiene íntima relación con una lectura de la arquitectura bótica. O sea, la estructura, justamente, es la que libera, libera los muros de todo el control estructural, y es lo que permite, justamente, que aparezcan los micrófonos, que aparezca la gran superficie a ser iluminada. O sea, ese acto de generación de una posibilidad, a través de la estructura, de liberar la totalidad de los muros, nos lleva a la situación que vamos a ver. Este es el acceso del primer piso, naturalmente, y este es el de Saint-Clappé. La Saint-Clappé, en su pleno esplendor, conservado totalmente, es esta obra del siglo XII, o sea, es una obra fenomenal del siglo XII, que tiene en particular, que estamos viendo con claridad, que los únicos protagonistas, el único protagonista era la luz, pero la luz trataba, trataba y, además, climatizada, prácticamente, por la incorporación del color y del tratamiento geométrico en el interior de este templo. La estructura, en este caso, más que nunca, expuesta de una manera ejemplar, a través de esta marcación de los nervios y de la invitación del cielo, de la esfera celeste, en todo el extenso tratamiento de las superficies estas, nos muestra con claridad las estrellas, el mundo es pecado, y al mismo tiempo, esta estructura pasante. Hay una... Leía una... Antes de la teta leí un cuento de Mark Twain, que se llama Diario de Adán y Deva. Y es un cuento fantástico, porque, mirad, a narrar los diarios que levanta Adán, que se encuentra con esta mujer que le aparece ahí, y lo que cuenta Eva. Entonces, lo notable del cuento, en esta parte, es de que Eva ve la esfera celeste y la luna, y dice, esta cosa es una mágica, que significa la luna y que significa las estrellas. Le tiro piernas y no consigo bajar ninguna de las estrellas. Me hizo recordar a él, a él, a él le dice, o sea, cuando ve todo el cielo brazo, representó por las estrellas. O sea, que es Eva jugando con las estrellas. Me parece fantástica la imagen de Mark Twain, en la que Eva descubre el único razón, y lo primero que descubre son, es de ciego, la esfera celeste, y de noche, o sea, que lo descubre a través de vistas estrellas. Bueno, se puede entender entonces esta representación, digamos, a través de las imágenes de Mark Twain. Este es el fantástico José Don, o sea, aquello se llama José Don. Todo esto de lo que se ha hablado, oportunadamente, con el nombre del Fuego, no se puede encontrar, por cierto, no se puede disfrutar, en el país hace un tiempo trataremos el Fuego, pero acá vemos el esplendor y la claridad conservada, o sea, la luz tratada a través de la cromatización. En otro lugar de la escenografía francesa, hay una ciudad en el extremo este de la Champagne, que es un departamento de Francia, existe esta ciudad fantástica, hay una ciudad romana que se llama Troyes. Esta ciudad de Troyes fue fundada por los romanos y luego tuvo un desarrollo de un apogeo muy grande en el 1200 y en el 1300, porque estaba en el camino entre Holanda e Italia. Entonces, toda mercadería pasaba por ahí. Entonces, la ciudad de Troyes se desarrolló entre 1200 y 1400 con un esplendor muy grande, económico y demás. Eso permitió que la ciudad emergía fantásticamente, como vamos a verla, y luego se transformó en una ciudad industrial de textiles, que es la base económica por la cual se sigue manteniendo. Pero Vicente Victoria, Vicente, o sea, muestro unas cuantas imágenes. Dentro de esto aparece esta catedral, esta es la catedral de Troyes. La catedral de Troyes nos enseña con cuestión de importante. La iglesia bótica es la misma que hemos visto antes. Este es el acceso, digamos, de esta fachada, que es en su caso un cuadrado, no podría tomar el lente mío, pero este es el interior. Cuando entramos, vemos que básicamente es, si describimos esto, decimos, hay una tipología de cruz y corre, o sea, es una cruz latina, o sea, con un brazo más largo, o sea, el pie más largo que el brazo, pero este es el cruceo. Luego, hay unas circulaciones laterales, acuérdense que la iglesia bótica tiene la particularidad de tener cinco naves. En el caso, una nave central, que es esta, y dos naves enterales, que se envían, la iglesia se envía para todos, o sea, era el lugar común de la gente, o sea, que funcionaba de escuela, funcionaba de lugares de posesiones, de manifestación, o sea, era la plaza pública cubierta. Esta catedral tiene la particularidad de que siempre una obra de idioma, igual que la que hemos visto de la San Rafael, exhibe una carencia, de repente, de esta sobreexcitación del cromatismo. Al desaparecer, han desaparecido una cantidad de vitró a lo largo del tiempo, han sido deterioradas en la jeros y demás, y eso ha generado una particularidad, que esta iglesia, que tiene estos setones, estos magnínicos, vitró, exhibe esta particularidad. Uno nota que hay una calidad de luz en este lugar, una calidad de entorno en este lugar. Este es el deambulatorio, o sea, la nave principal de Taja. Estos son los deambulatorios, pero empezando a percibir que la intervención de la luz es tan decisiva que hace que uno encuentre en lugares muy diversos del Templo, centralidades. O sea, cuando uno mira esto, digo, yo qué miraría, yo no sé qué raro, pero digamos, lo fui alguna vez. Entonces, digo, yo podría meditar en este lugar, lo mismo que podría meditar en el centro, o tal vez mucho más. O sea, justamente es la luz, en este particular instante, o la cadencia de la cromatización de la luz, que es lo que veíamos de una manera uniforme en la serra Pell, que tiene de rincones y haga una tipología tradicional, clásica, de una nave central y de ambulatorios laterales. Sin embargo, tengan particularizaciones como esta. O sea que esto que pasa nos enseña realmente cómo la serra Pell es un solo ámbito cromatizado y cómo puede un ámbito bastante más complejo, pero con apariciones esporádicas de la luz, va a generar situaciones muy especiales de encuentro. O sea, si yo tuviera que meditar, puedo meditar en cualquiera de estos lugares. O sea, te encuentro 30 oportunidades para meditar en ese templo, mucho más que la serra Pell, por ejemplo. O sea que hay una comunicación posible y una generación de un ambiente que es multifuncional, o sea, cuando uno mira esto, o multicentral, o sea que hay unas centralidades dispersas que aparecen con esta iluminación. Esta obra es el Centro Cultural de Pospinu, que es una obra de Rezo 75, ganada por Rezo Piano y Pichos Rothers. Esta obra, que es una estructura de cerca de 200 metros de largo y de 50 metros de ancho, tiene una escalera en la fachada, digamos que es la fachada principal, que hace una plaza y en la parte posterior tiene todos los servicios. O sea, es una planta muy libre con una estructura de 50 metros de luz y la idea era hacer un organismo lo suficientemente simple y polifuncional que permitiera alojar actividades de las más diversas, las actividades que se van a desarrollar en el centro. Este es el acceso que se produce a la biblioteca. O sea, la biblioteca está justamente en el medio de este conjunto y este que es un centro cultural tiene bibliotecas, sala de cine, sala de conferencias, exposiciones transitorias, plaza pública, exposiciones transitorias en la parte superior, museo de la ciudad, el museo de Pompidú, que tiene dos pisos. O sea, tiene un piso para exposiciones, dos pisos para museo, dos pisos para biblioteca, otro piso para... O sea, que es un edificio pluripuncional que tiene esta particularidad. Corija en esta una biblioteca. Cuando uno mira esta biblioteca, esta es la biblioteca, esta está pública en el centro de París. En el centro de París, la parte de esta biblioteca, y lo ve, bueno, hasta acá está todo convencional, pero esta luz es 50 metros, o sea, son 50 metros sin ningún apoyo, por una estructura que tiene 7 metros de altura, la estructura de la amiga sexta tiene 3 metros y medio, o sea, que es una estructura de aseo que va a permitir lo que sirve, y avaliar una planta libre. Esa planta libre permite justamente a que uno pueda amoblarla de maneras muy diversas. Entonces, acá vemos cómo se comporta, mirándose a la plaza principal y la orientación principal de la ciudad, que es al oeste, en este caso, tiene esta particularidad que tenemos puestos de lectura, puestos de muy diversos usuarios, o sea, vemos usuarios con la computadora, usuarios viendo televisión, otros viendo películas, o sea, es una multitud de actividades que no veíamos en la biblioteca. Estas son las cosas nuevas. Esto es la particularidad que hoy no solamente existe el e-book, sino que además existe la posibilidad de hacer eso y lo contrario, o sea, que también hay gente leyendo, o sea, lo vamos a encontrar con gente que va buscando libros, o sea, hay una zona enorme de depósito de libros de la que les abiertos, o sea, la gente va y se escuche a ellas. En otro orden de la misma océan del país existe este gran conjunto ganado por portero, no me di perro, que es la gran biblioteca literaria. Esta gran biblioteca consta de un basamento donde en esta biblioteca hay 15 millones de la biblioteca nacional de París y de 30, 15 millones están en otra ciudad, que se llama Mar del Valde en Paragüena, vinculada por un subterráneo, ese es un terreno para que llevan los libros de un lado para abajo. Pero acá hay 15 millones, o sea, 15 millones son más o menos 15 veces la biblioteca nacional de Buenos Aires, la biblioteca de Corinto. Todo el todo está alocado en este basamento. Hay una circulación en torno a este patio, hay un patio central forestado con árboles de 20, 30 años que han sido trasplantados en este lugar. Luego hay un basamento de acceso, o sea, un sub- por el traje de Calinato o viene del puente que vamos a ver, llega a esta superficie y después desciende a unos coles que están listos este. Y estos libros abiertos, cuatro libros abiertos en torno a tele, desvinen un ejercito y le dan la presencia urbana al conjunto. No son todos de libros, son torres administrativas donde funcionan prácticamente con el catalogación y chavos en torno a este basamento que también te comentabas abiertas, son parasoles interiores de madera que alojan las zonas de procesamiento de información. Y en la parte superior es puramente emblemática, o sea, puede ser el catálogo. Uno llega de muy diversas maneras. Una de las maneras más hermosas de llegar es llegar del parque diversivo, lo que estamos viendo de al fondo es un parque que les mostré a ustedes en la clase de parques que se llama el parque de Bersi. El parque de Bersi nos permite hoy día gracias a esta obra fantástica de un arquitecto ingeniero alemán que se llama Feichiger que hizo esta estructura colgante y ve ustedes tienen una configuración tiene un puente en la parte superior y otro que es este que vincula al compagre o sea, vincula el mismo puente vincula con varios niveles de uso o sea, uno es la compañera que es esta y otro se parte. llegamos con esto a esta obra esta obra se exhibe por fuera desgraciadamente de una manera un poco me parece que ha quedado absolutamente fría en el sentido de que uno lo llegue excesivamente a un edificio de vecinos o sea que la modulación a mí me factura particularmente la calidad de estas torres que cuyo poder figurativo está claro pero no me parece tan convincente cuando uno lo mira en particular cada una de estas de esta forma se accede se accede a este conjunto por la parte más fácil y bajamos a este hall y el hall principal es este hay dos halls extremos ahora se ha reducido por razón de seguridad y los halls son estos espacios enormes que tendrán de 20 metros por 100 de largo en el cual todo el ciroraso metálico y con estos departos de luz todo diseñado todos los muebles todo diseñado acá como si fuese una casa como la casa de regal de rai o la casa de regal que diseñaba todo bueno acá está diseñado todo vamos a ver vamos a entrar a una de las salas de lectura esta es la visión de la sala de recepción a una de raza de expansión en la parte a ese nivel es de la circulación que nos va a llevar a las bibliotecas y vemos que en las circulaciones aparece un mobiliario preciado o sea que este mueble hace este lugar o sea este lugar es puramente un punto intermedio cualquier dentro de la estructura se está aparece calificado y hecho un recinto nada más que por el diseño del mueble o sea el mueble genera una forma de un lugar preciso y una espacialidad convencida a escalar de las personas como una cápsula personal en el interior de esto nos encontramos en esta biblioteca es del pasillo de abajo de la patela donde entramos a esta biblioteca y se encuentra el punto en esta biblioteca con la que hay unas higas particularmente llenadas luego unos los artefactos de luz que generan esta posesión el mueble todo esto está diseñado por Domenico pero lo importante es estar rodeado de libros estar rodeado de 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 estos elementos y uno tiene acceso a esos libros de manera directa o sea hay dos libros acá hay dos pisos de bibliotecas comunes y generales que no se pueden entrar si no tienen un carnet especial pero justamente a las 5 de la tarde le dan una entrada que puede de 5 a 7 recorrerlo todo por primera vez y pueden recorrer toda la biblioteca la parte de las bibliotecas estas que son como 8 o 9 en el piso en el segundo subsuelo entonces en el cuarto subsuelo aparecen las bibliotecas de investigación que acceden por poca gente y ahí no se pueden entrar hay que tener verdaderamente no hay paseo de ningún tipo o sea quiere intentar uno afiliado al sistema de investigación o acreditar ciertas cosas para poder acceder a la bibliografía que hay en esos lugares pero lo importante de esto es el ambiente y el carácter cuando uno mira esto esta biblioteca parece bastante distinta a la biblioteca contemporánea de OU o sea una es una biblioteca pública una biblioteca de acceso libre pero al mismo tiempo es una biblioteca de estudio mientras que la otra es una biblioteca paradistá o sea es una biblioteca yo diría una biblioteca bajeada prácticamente de un barrio de esta metrópole de 8 millones de habitantes entonces esto tiene la particularidad de celebrar realmente el libro lo cual no excluye que haya gente que esté trabajando con el iBoo y que la biblioteca esté trabajando de otra manera con más parecida a la que vivimos en el centro conmigo hay dos museos que me parecen que son interesantes de comparar uno muy reciente que es este la fundación de Louis Vuitton Louis Vuitton es un millonario francés que se llama Arnaud que por detrabación consigue dar este museo que está encargado a Frank Gehry y Frank Gehry va a construir este objeto que tiene la particularidad es el que está en medio del parque este es un parque de París que se llama Juan de Coulon que era el parque de casa del palacio del Louvre o sea cuando el palacio lo creaba estaba en el Louvre la zona de casa era esta Juan de Coulon un enorme parque en la ciudad de París en ese parque aparece este edificio que tiene la particularidad de ser una suerte de una sucesión que es un parco parece un parco con una serie de láminas y estas láminas de madera generan un exterior o sea hay un museo interior y hay un museo también exterior el museo exterior es recorrible es este o sea con estas láminas de vidrio y metal y básicamente de madera laminada genera una estructura particular que parece como una especie de veladura y el museo aparece como un hecho en la que más importante yo creo que la colección es el edificio mismo o sea este es un caso particular el edificio es mucho más interesante que todo lo que tiene el museo dentro del museo o sea el museo se erige en sí mismo un hito urbano y un hito en particular que no necesita remitir a la calidad de la colección y las colecciones siempre son relativamente un poco interesantes salvo algunas intercomunaciones este es una obra de un islandés que se llama Olmarsson que hace justamente Gery y lo interesante que Gery es un artista plástico también es y ha trabajado y es muy amigo de todos los todos los Klaes-Woldenburg de todos los los artistas contemporáneos Richard Serra y demás entonces incorpora la obra de Olmarsson en el mismo modelo entonces esto es una galería que rodea un espejo de agua que está rodeando el edificio cuando volvemos a las salas son salas relativamente digamos hay una organización dentro que digamos es un espectáculo en sí mismo las inculaciones por el edificio pero nada en particular respecto a la museología en caso cuando vamos al museo este a grabar de piano nos encontramos la forma de la plaza la forma de acceder al conjunto la estructura de esto este es el fondo de acceso con un logo que es un homenaje hecho por Basarelli o sea Basarelli es uno de los grandes pintores ópticos ópticos que hace acá una descomposición de chapas de rojo de bokeh que que pilotó este proyecto acá vemos la estructura la estructura con los tres mil cincuenta que al mismo tiempo todo lo que está pintado de color cada uno son los distintos anillos tan acondicionados además con el calor en París de transformar un fan del museo de arte de color de guarnel de pero lo interesante de esta muestra acá vemos el contenido de esta muestra y la forma de exhibirlo ¿cuál es el museo? este museo nació como una biblioteca o sea como un gran espacio libre en el cual Dios vaya a saber cómo se iban a organizar los cuadros o sea cómo se iban a organizar la colección como consecuencia de eso intervino otra arquitecta que se llamaba Cae Rolenti que hizo toda una serie de tabiques para poder alojar esas obras finalmente después de quince o veinte años los llamaron de vuelta a los autores iniciales a Piavo Leuropius y finalmente hicieron esta organización que me parece particularmente importante porque es una organización absolutamente de durro que van generando cuartos todos alineados de manera totalmente regular pero con la exhibición en el medio de todas las instalaciones o sea que no distorsiona la lectura de que este edificio es una planta libre que tiene una estructura que se exhibe y unas instalaciones que se exhibe entonces eso aparece en todas las salas pero uno encuentra que hay contención para cuadros de este tamaño o sea esto no puede estar lidiando en un espacio de cincuenta o cien metros de largo y vemos la cantidad de piezas acá hay obras de roger estas son el periodo de Baos y aparecen las obras obras de de mobiliario diseñadas por Marcio y Rocha cuando era alumno justamente de Baos acá vengo de repente cómo cómo está contemplada la estructura se respeta la estructura se respetan las instalaciones pero se genera un paso intermedio donde se exhiben obras menores dibujos escritos y demás y al mismo tiempo se ubica una estructura como esta de Radar que aparece justamente calificada en el punto donde aparece este elemento estructural o sea se hace protagonista la arquitectura inicial y al mismo tiempo se expone esa estructura de manera inteligente para cobijar digamos las colecciones ahí se ve cómo al mismo tiempo pasa esto pasa esto o sea que se exhibe la cicalaza y la cicalaza y la esencia del diseño no se distorsiona por haber hecho justamente un uso bien adecuado de cada uno de los cuartos que genera el riesgo y esta es la circulación principal que apura los distintos cuartos que se rogan hacia un costado y hacia otro y que van a pasar por una salita por un patio interior que va a mostrar digamos las esculturas y demás de un patio al aire libre pero lo importante es que hay un principio ordenador totalmente convencional pero que al mismo tiempo está inteligente bien usado poniendo en valor las obras y al mismo tiempo la arquitectura o sea que estos arquitectos saben cómo exhibir sus cosas saben cómo hacer digamos irrelevantes la arquitectura en un modo determinado para poder mirar las obras y cuándo son protagonistas las obras y la arquitectura esto es prácticamente lo que quería mostrarles a todos que en la cual creo que hay la necesidad de pensar cuál es el carácter de las instituciones que vamos a diseñar cuál es el sentido de cada una de las instituciones cuál es su futuro o sea qué rol juegan dentro de la estructura social y cultural y productiva de un país y cómo cómo desarrollar cuál sería digamos nuestro deber digamos en cuanto a hacedores del arte humano o sea que lo que van a tener ustedes la obra es más es una serie de clases teóricas para cada uno de los niveles referidos a los temas que van a desarrollar o sea ¿verdad?